Listo, fantástico. Entonces, bueno, ya estamos el día de hoy. Muy buenas noches a todos. Hemos visto que dentro del servicio de control gubernamental tenemos también, por el sistema nacional de control, tenemos acciones de control dependiendo del momento. Entonces, hemos estado un poco viendo el control previo. Hoy día quisiera ver un tema de control simultáneo y tocar, si tenemos un poco de tiempo, un poco de control posterior, centrándome en la auditoría de cumplimiento, que es la auditoría que más cantidad de veces, o mejor dicho, que en la mayoría de los casos es la que más se implementa. Ya conocemos básicamente todo nuestro marco normativo, así que en realidad solamente se puede hacer una referencia que tenemos. El sistema nacional de control está vinculado siempre a la Constitución Política del Perú, la Ley 27.785, las resoluciones de Contadoría General de la República 273, con sus respectivas modificaciones y directivas vinculadas al tema del servicio de control simultáneo. En este caso, hemos visto el control previo en este caso, el control previo lo hemos visto en la clase anterior, pero para este caso, efectivamente, tenemos la directiva del servicio de control simultáneo, que es la 002.2019. Igual tenemos algunas leyes, efectivamente, que se cedieron en la época de la pandemia y que están vinculadas a la situación que vivimos por tema de emergencia, ¿no? Bueno, al principio vimos la Ley 31.016, que estaba vinculada a esta ley que establece las medidas de despliegue y control simultáneo durante la emergencia de COVID. Esta fue de abril del 2020, y bueno, ya hemos tenido algunos temas ahí que fueron necesidad para la Contadoría General de la República para poder actuar in situ en el momento. Después tuvimos esta resolución 119 del año 2020, también a partir del 1 de junio, que dispuso la distribución de los encargos de ejecutar servicios de control previo, simultáneo y posterior respecto de inversiones con componentes de infraestructura, ¿ok? Esta resolución tuvo alguna modificación, pero está enfocada directamente a la ejecución de servicios de control previo, a la ejecución de servicios de control simultáneo y posterior, pero para inversiones con componentes de infraestructura. Y bueno, luego tuvimos la resolución de Contadoría 061, que está vinculada a la disposición de manera excepcional de que los niveles de aprobación de los informes resultantes de las ejecuciones de servicios de control simultáneo y posterior, que se realizaban en el marco de las estrategias de control de la vacunación contra la COVID-19 y el proceso de elección general en el 21, fuera revisado como correspondiera, ¿no? Entonces, como vemos, en el tema del control simultáneo, tenemos una serie de normativas que se fue dando a partir del año 2020 en adelante. Digamos que todo empezó con los temas de pandemia porque habría que fortalecer de alguna manera las acciones que podía tener la Contadoría General de la República. Y así fuimos viendo un poco el tema del desarrollo de esta labor como parte del Sistema Nacional de Control. Ya hemos visto esos temas, siempre me gusta repetirlos, en torno al control gubernamental, que es esta supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la administración o de la gestión pública, siempre velando eficiencia, recordemos bien esos términos, siempre respondiendo a la eficiencia, la eficacia y la transparencia, así como la economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, ¿no? Entonces, y evidentemente en cumplimiento con la normativa vigente. Hemos visto que tenemos la clasificación del control gubernamental en función a quién lo ejerce, tenemos el control interno y el control externo. Los responsables como parte del control interno está vinculado a la misma entidad pública, con su titular, los funcionarios y los servidores, lo que vimos en las dos primeras sesiones y un poco de la tercera. Y esta básicamente comprende las secciones de cautela previa, la cautela simultánea, y de la verificación posterior que es la misma entidad, ¿no? Básicamente con el fin de que la gestión de sus recursos se efectúe correcta y eficientemente. Y el control externo, ya hemos visto que está a cargo de Contraloría General de la República, el órgano de control institucional y las sociedades de autoría, y en realidad este control externo es el conjunto de políticas, normas y métodos, con sus procedimientos técnicos, evidentemente, que se aplican siempre con el objeto de supervisar, vigilar, la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado, ¿no? Sabemos que este control externo siempre se realiza fundamentalmente mediante las acciones de control con carácter selectivo y posterior, es decir, en realidad está vinculado más a hoy analizar qué has estado haciendo y a partir de ahí elijo algunos actos o algunas actividades que me van a permitir de alguna manera llevarte o controlarte. Entonces, en el momento de su ejercicio, ya esto es básicamente respecto de quién lo ejerce, sino acá ya en relación al momento de ejercicio, hemos visto que tenemos el control previo, es decir, anterior a la ejecución de determinada acción por parte de la administración pública, eso significa antes de la ejecución de los actos, antes de la ejecución de las operaciones e incluso antes de la ejecución de un gasto por la propia entidad, ¿no? El control simultáneo, que básicamente está definido durante, es decir, durante la ejecución de las actividades de un proceso en curso, es decir, es como que lo va a ir acompañando de alguna manera, y finalmente tenemos el tema del control posterior, evidentemente después, que es básicamente la verificación y evaluación de actos, de sus resultados, como parte de la gestión de los recursos públicos, ¿no? Entonces, básicamente el control posterior está un poco más relacionado a la culminación de los procesos que pueda tener la administración pública, ¿no? Entonces, ahí es como que nosotros vemos que tenemos, por un lado, control interno, que es previo, simultáneo y posterior, pero por otro lado tenemos el control externo, ¿no? Que también es previo, simultáneo y posterior. Entonces, son dos sistemas que, de alguna manera, uno está vinculado a la misma entidad, a partir de sus servidores, funcionarios y las autoridades más altas, y el control externo, efectivamente, en sus modalidades de previo, simultáneo y posterior, está más vinculado a lo que nosotros entendemos como servicios de control gubernamental, ¿ok? Pero en su conjunto, tanto el control interno como el control externo, se convierten en control gubernamental, o sea, en todo ese sistema, ¿no? Así que, nada, ahí vamos, ¿no? Entonces, estos servicios de control gubernamental, los tenemos, de alguna manera, como el control previo, los servicios de control simultáneo y los servicios de control posterior. Y acá vamos a ver que, en el caso de los servicios de control simultáneo, y ya poco me quiero alojar el control previo que hemos visto en la clase pasada, que es, básicamente, ser vinculado a orientación de oficio, a las visitas de control y al control concurrente. Y, por su lado, los servicios de control están vinculados a las auditorías financieras, a las auditorías de desempeño y a la acción de oficio posterior, más las auditorías de cumplimiento de los servicios de control específico sobre presuntas irregularidades, ¿no? Entonces, ¿por qué marco en rojo? Básicamente porque esta parte vinculada a los temas de auditoría de cumplimiento, servicios de control específico, son las que más actividades desarrollan la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, ahí es como que tenemos que ir viendo un poquito el tema. ¿Cuál es el objeto del servicio de control simultáneo? Eso es sumamente interesante. Entonces, en realidad, el objeto del servicio de control simultáneo es identificar y comunicar oportunamente la existencia de situaciones adversas en un proceso en curso. ¿Ok? Es eso. El control simultáneo lo que le busca es decir, oye, mira, entidad pública, está en este proceso, en estas etapas del proceso o en todo el proceso, está llevando algunas acciones que probablemente puedan significar una afectación al Estado o una afectación a la institución en términos de los recursos financieros. Entonces, esta situación se le informa a la entidad pública o a la dependencia, según sea el caso, con el fin de que ésta pueda adoptar una serie de acciones preventivas y correctivas también que correspondan. Entonces, ahí, de alguna manera, lo que hace este servicio de control simultáneo es contribuir al uso y destino de los recursos del Estado o a que esta forma de usar los recursos del Estado se realice con eficiencia, con eficacia, con transparencia, con economía y con lealidad. Entonces, ahí es como que tenemos que ir viendo estos temas, enfocar el control simultáneo como una herramienta que propone el Sistema Nacional de Control para ir acompañando, a manera de supervisión, por supuesto, a la entidad pública y decirle que algo está pasando. Entonces, cuando hablamos, perdón, de estas situaciones adversas, hablamos de que en el proceso de servicio de control simultáneo existe una identificación de uno o varios hechos que a partir de un análisis que se realiza determina que afectan, ojo, que afectan, pero o pueden afectar. Entonces, estamos en dos momentos, se dan cuenta. Una situación puede formalmente estar afectando en el momento a el proceso o la institución pública, en términos generales, cuando hablamos del resultado que va a tener esta operación, pero también es como un aviso, como decir, oye, si sigues en esta línea, vas a tener algún problema. Y en realidad eso va a significar en la afectación al resultado y al logro de tus objetivos, ¿no? Entonces, ahí tengamos un poquito, tenemos que tener siempre en cuenta que el servicio de control simultáneo nos ayuda en esa situación. Entonces, en caso de que se haya abierto a situaciones de competencia, pero lo importante aquí, por ejemplo, es que cuando yo identifico algunos hechos que pueden afectar o que afectan formalmente el resultado en el objetivo, es importante también que a través de las acciones del servicio de control simultáneo, yo puedo advertir, ¿ok?, que existe la necesaria participación o la necesaria competencia de otras instancias y otros programas, ¿no? Entonces, cuando dentro de este proceso yo identifico que existe la competencia de otra organización o de otra instancia, lo que tengo que hacer es comunicarlas, ¿ok?, para que ellos implementen o tomen las acciones que correspondan en el momento, ¿ok? Entonces, acá lo que identificamos es formalmente a la entidad pública dentro del servicio de control, pero es posible interpretar a otras que estén fuera del alcance y que tengan que vincularse de una u otra forma o que, por la situación del proceso o de la operación que se está llevando, se verán afectadas de una u otra forma. En el servicio de control simultáneo o en el servicio de control simultáneo para ser más específicos, lo que hacemos es básicamente, o lo que se hace es verificar o constatar la existencia de situaciones adversas. Y esto se hace siempre a partir de la evaluación de los hitos de control o de las actividades del proceso en curso. No podemos llamarle hito de control o actividad. Cuando hablamos de hito de control, estamos hablando de, formalmente, una etapa dentro de un proceso. En el proceso de contrataciones, por citar un ejemplo, podríamos estar, por ejemplo, en una obra, podríamos estar, por ejemplo, ya en el momento de la ejecución del contrato. O podríamos estar en los actos preparatorios. O podríamos estar en la firma del contrato. Entonces, cualquiera que esta sea la situación, los hitos de control hablan específicamente de un momento del proceso o un momento de la operación. ¿Ok? Así que, en realidad, lo que hacemos es eso. Verifiquemos las situaciones advertencias que puedan presentarse. Ahora, y si estas situaciones adversas, perdón, si estos procesos, estos hitos de control o estas actividades no se están adecuando, también conforme a la normativa que es aplicable la misma, también significa que podría significar una situación adversa. Por tanto, se enmarca dentro del control, perdón, del servicio de control simultáneo, ¿no? La idea, finalmente, es que el objeto de esta verificación es identificar aquellas situaciones, hay que repetirlo, que afectan o que pueden afectar la continuidad, el resultado, o finalmente, incluso, el logro de los objetivos del proceso. Entonces, ese es el objeto. Igualmente, como lo hemos mencionado en las clases anteriores, este servicio de control simultáneo no conlleva o no significa ningún tipo de injerencia en los procesos de gestión. ¿Ok? Y eso siempre es claro que lo tengamos presente. Contraloría General República, a través de sus servicios de control, no tiene injerencia en la gestión de los procesos. Esa es responsabilidad siempre del titular. Pero, se encarga de advertirle, oye, mira lo que podría pasar como para que lo analices. Ya sabemos que si no lo analiza, o si lo analiza y sabe que va a pasar algo inadecuado, va a tener siempre responsabilidad. Tampoco supone la conformidad de los actos que se encuentran a cargo de la administración o de la entidad, o no sé, de la dependencia. ¿Ok? Entonces, es como dice, oye, está pasando esto, está haciendo esto, está haciendo esto. Entonces, tampoco le va a decir, por el hecho de solicitarle la información, porque vamos a ver un poco esto que significa echarle, o sea, solicitar la información a la institución pública, el hecho de que tome conocimiento de algo no significa, ah, ok, lo están haciendo bien, ¿no? No te vas dando conformidad, solo está requiriendo información y luego te emite las recomendaciones si hay que encuentro algún tipo de situación de sentencia. Tampoco limita el ejercicio de otros servicios de control gubernamental. Eso es cierto. ¿Ok? Porque pudieran haber otro tipo de intervenciones que sean completamente distintas al servicio de control simultáneo. Así que, por ese lado, no es que en el momento en que se desarrolle ninguna otra acción de control podría ser implementada. Pueden implementarse más de una y eso está básicamente dentro de las facultades de la Contraloría General de la República. Por otro lado, no paraliza la continuidad del proceso, ¿ok? Sino que ésta continúa su camino o su desarrollo de acuerdo a la programación que tiene. Lo único que hace es, oye, por si acaso te doy estas recomendaciones, ¿no? Pero tú continúa, no te puedo limitar. Precisamente porque no tengo injerencia. Se dan cuenta que existe una relación. Y también es importante que sería que no requiere de pronunciamiento previo o algún tipo de validación por parte de otro órgano del sistema para la continuidad de un proceso en curso. Eso significa que, a pesar de que... Es más, no. Lo que significa es que puede plantear sus acciones de control, sus revisiones, sin necesidad de que exista alguna advertencia. ¿Ok? Y eso es importante tenerlo presente. Por otro lado, la Contraloría General de la República, dice, define los alcances de sus intervenciones a través del servicio de control simultáneo. ¿Ok? Y a partir de este servicio de control simultáneo es que establece las condiciones y los procedimientos aplicables para su desarrollo, ¿no? Y finalmente, te dice que el servicio de control simultáneo será ejercido por la Contraloría General de la República y los órganos de control, las oficinas de control institucional. Ahora, también es que, excepcionalmente, las SOAS pueden participar en este tipo de servicio de control simultáneo, ¿no? Pero las SOAS, es decir, las sociedades de auditoría, participan en estos procesos de servicio de control simultáneo solo cuando exista un pronunciamiento o así lo haya determinado, de acuerdo a la necesidad, la Contraloría General de la República, ¿no? Esto, básicamente, se encuentra dentro de las directivas de control gubernamental. De hecho, aparece en el capítulo 4 sobre las normas generales de control. Entonces, ahí podemos revisar. Creo que ese material se lo entregó a nuestro coordinador. Pero, la idea es que esto es un resumen de qué significa o cuáles son, de alguna manera, las primeras características de los servicios de control simultáneo que nos interesa que podamos un poco ver. Ahora, ¿cuáles son las características del sistema o del servicio de control simultáneo? Podemos tener que es célere, que es sincrónico, que es preventivo, que es oportuno. Y cuando decimos que es célere, nos estamos refiriendo a que se realiza en plazos breves, ¿no? Es un procedimiento expeditivo. ¿Por qué? Porque la operación o el proceso que está analizando se encuentra desarrollándose. Entonces, eso significa que tiene que ser lo suficientemente rápido y veloz para advertir cualquier situación adversa y se le informe, a objeto de que la entidad tenga la oportunidad de revisar las recomendaciones, los riesgos que se han detectado, y probablemente modificar el comportamiento, modificar las acciones o modificar el plan de acción que tiene. Cuando nos dice que es sincrónico, esto significa que el desarrollo de este servicio de control y la emisión de sus resultados siempre se realizan dentro del proceso que se está desarrollando. Se dan cuenta que se va vinculando lo sincrónico con lo célere. Precisamente, por un lado le dice, tienes que actuar rápido porque eso está funcionando, y el otro le dice, oye, es sincrónico porque desarrolla sus emisiones también durante el proceso en curso. La característica de preventiva está, por su parte, relacionada a esta capacidad de tener la oportunidad de adopción, de adoptar algún tipo de acciones, ¿ok? Entonces te dice, mira, prefiero acompañarte, analizar contigo, a objeto de poder decirte que tienes estas situaciones que son riesgosas, y a objeto de que tú tengas la oportunidad de implementar algún tipo de acciones, ¿ok? Y finalmente, como corolario de la celeridad, del aspecto sincrónico y del aspecto preventivo, nos dice que una característica del servicio de control simultáneo es la oportunidad, o sea, es oportuno, ¿ok? Y significa que es oportuno porque se desarrolla en el mismo tiempo, o en el mismo espacio-tiempo, o en el más próximo espacio-tiempo, o espacio de tiempo en el que pueda ocurrir una determinada situación y en el que esté desarrollado sea un proceso, ¿ok? Entonces, la celeridad, el aspecto sincrónico, la prevención y la oportunidad son cuatro de las principales características de los servicios de control simultáneo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los sistemas de control simultáneo, también, ¿ok? Tenemos que hablar básicamente de algunas definiciones. Entonces, tenemos algunas definiciones que están, que es importante que las tengamos, las más importantes en realidad son dos, que tienen que ver una con la comisión, con la comisión de control, ¿ok? Y la comisión de control se entiende que es un equipo de profesionales que siempre va a estar a cargo del servicio, ¿ok? Es decir, del servicio de control simultáneo, en este caso, y que está conformada por un jefe, que es el generalmente el jefe de los auditores, y un supervisor de comisión, más el número de integrantes que sea necesario. Siempre depende de la amplitud del proceso que se está analizando, de la amplitud de la obra, de la amplitud de la operación, y se determinará siempre el número de integrantes y de supervisores. Entonces, lo primero, la comisión de control tiene su equipo de profesionales, donde tiene a un jefe, un supervisor de la comisión, y los integrantes que dependen en gran medida de la complejidad de la operación. Por otro lado, tenemos la evidencia, ¿ok? Entonces, la evidencia nos dice que es la información obtenida mediante la aplicación de ciertas técnicas, porque efectivamente, los auditores o los revisores o audios que ejercen el Sistema Nacional de Control tienen algunas técnicas que aplican directamente. Entonces, estas pueden ser vinculadas, si no ocurre, a la inspección, es decir, a la revisión que tenemos, a la observación in situ de lo que está sucediendo, procediendo a la confirmación externa de algunas sospechas que ellos pueden tener, y sospechas en realidad entendidas no de forma negativa, sino de la necesidad de explicar determinadas situaciones que podrían afectar a la entidad, y que todas estas, es decir, todas estas técnicas, le van a servir para sustentar las conclusiones del servicio de control, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evidencia, recordemos que las evidencias siempre deben ser suficientes, es decir, en cantidad y en medida, y apropiadas. Y apropiadas, cuando hablamos de apropiadas, significa que son adecuadas y que no sirven para emitir determinadas conclusiones. A veces es posible tener en cuenta otro tipo de evidencias que probablemente podrían... ¿Qué palabra puedo utilizar ahí? Podrían permitir a la entidad no seguir quizá una recomendación, porque la entidad considera que las evidencias que están nombrando, o sea, nombrando la comisión de control, cuando hace un servicio de control simultáneo, no son suficientes para ese tipo de recomendaciones, ¿ok? Sin embargo, recordemos que cualquier una de estas situaciones va a poder ser revisada en un control posterior, y eso es importante que los tengamos presentes porque podría significar algún tipo de responsabilidad. Otras definiciones que también tenemos que tener en cuenta están vinculadas a hito de control, proceso en curso, acciones correctivas, acciones preventivas. El hito de control es básicamente esta oportunidad, y ahí es importante que lo vayamos hilando fino. El hito de control es la oportunidad que abarca una parte de las actividades de un proceso que se encuentra en curso. Un proceso puede tener más en una actividad, 2, 3, 4, 5, 6, y esta abarca una parte de las actividades. Entonces, selecciona las actividades en torno a la relevancia que tiene para la realización de su servicio de control. ¿Ok? Entonces, identifica más de una, pero podríamos estar dando 10 a 30 o 40, y te dice, de esas 10, 30 o 40, estas son las más importantes o son las que más relevancia tienen en el servicio de control que voy a implementar. Cuando habla de proceso en curso, habla de efectivamente esta ejecución de las actividades. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, cuando estamos hablando de curso, en el hito de control, toma algunas de las actividades que se encuentran en este proceso. Luego habla de las acciones correctivas. Y las acciones correctivas siempre son aquellas acciones, permítanme repetir la palabra, que se encuentran orientadas a corregir una o más de una situación adversa que dentro del servicio de control simultáneo se hayan identificado. ¿Ya? Pero también, a objeto, o sea, así como tenemos acciones correctivas, también tenemos acciones preventivas. Y las acciones preventivas son aquellas que están orientadas a la prevención, a prevenir que ocurra una afectación negativa a la organización. Si se dan cuenta, dentro de las acciones correctivas, tenemos aquí cuando ya ha habido una afectación y, por tanto, tengo que corregirla para que no se afecte más el proceso, la operación, la inmunidad. ¿Ok? Pero es posterior. Pero la preventiva te dice, oye, ayúdame a prevenir que ocurra algún tipo de situación. Y que ocurra una afectación negativa, no sé, podría ser a la continuidad de la operación, al resultado de la operación, o finalmente al logro de los objetivos de un proceso en particular. Entonces, ahí tengamos en cuenta que tenemos ya conceptos que vamos a ir manejando, comisión de control, evidencias, como hay que ser siempre en términos de determinadas características, el hilo de control como el grupo de actividades, el proceso que está vinculado a todas las actividades que se encuentran en ejecución, las actividades correctivas, las actividades reaccionan ante un hecho, y las preventivas que nos van a ayudar, de alguna manera, a evitar una determinada situación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un poco claro la idea, todas nuestras definiciones, sean de alguna manera identificado un proceso o una actividad, nosotros vamos a planificar nuestras acciones de control simultáneo, pero no como que las vamos a planificar, vamos a determinar qué cosas nos queramos hacer. Entonces, ahí nos encontramos con cuatro puntos que están vinculados a la obtención, el análisis, la selección, y la elaboración de un informe. Entonces, en el proceso, en el sistema, en este ejercicio del control simultáneo que estamos analizando, la obtención está vinculada siempre a la recopilación de la información. Y esta recopilación de la información, señores y señoras, no necesariamente tiene que ver con la entidad, sino que puede ser con la entidad y con cualquier otra fuente. ¿Se dan cuenta? O sea, la entidad puede ser una fuente de información valiosa para una acción de control simultánea, pero también se pueden utilizar otras fuentes de recolección de información externas. ¿Ok? Cuando hablamos de análisis, hablamos básicamente del análisis de precisamente la información que hemos recibido, ¿no? Entonces, aquí va a considerar los criterios de materialidad, de la evaluación de riesgo que se tienen, de la situación de una coyuntura que podría estar afectando, cualquier, en términos reales, cualquier criterio que pueda ser relevante para entender, interpretar y emitir alguna serie de recomendaciones. Entonces, cuando tenemos toda la información sobre el proceso, lo que va a suceder es que tenemos una selección en el proceso mismo, ¿ok? Que se encuentra en funcionamiento para poder comprender sus fases y etapas y, perdón, e identificar las actividades de mayor impacto para que precisamente nosotros pudiéramos, entiéramos, nosotros, la Contraloría General de la República, que no soy parte de la Contraloría, pero para que la Contraloría General de la República determine cuáles son las actividades que él va a identificar para la acción de control. Entonces, y finalmente, ahí elabora su propio esquema de proceso en curso, identifica su proceso, ¿ya? Y te dice, oye, vamos a ir a partir de aquí a poder implementar ese tema. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos el formato que tiene el esquema de un proceso en curso. Entonces, siempre, cuando se va a realizar alguna acción de control simultáneo, nosotros vamos a establecer, por ejemplo, aquí, el nombre de la entidad, que puede ser tanto entidad como una dependencia, ¿no? Entonces, después el nivel de gobierno, puede ser nacional, puede ser regional, puede ser local, el poder del sector organismo, es decir, básicamente el nombre que pertenece a la entidad o dependencia, está vinculado más al sector en la administración pública, el pliego que pueda tener, siempre esto de corresponder, porque probablemente los pliegos están asociados a una institución en términos generales, la unidad ejecutora también debe corresponder, porque no todas las entidades públicas tienen unidades ejecutoras adscritas, luego establecemos el proceso que estamos analizando, los objetivos del mismo, los productos que en teoría van a ser resultantes y la fecha e inicio del proceso, ¿no? Entonces, después vamos a iniciar todas las etapas del mismo, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son las subetapas que puedo tener? ¿Cuántas actividades y cuáles van a ser estas? Y a partir de ahí voy identificando, cuando he determinado todas mis actividades, voy marcando cuáles son las que considero pueden ser las más importantes o la de mayor impacto, ¿no? Entonces, esto es siempre el formato inicial que se llena, que es el formato 1 sobre el esquema del proceso en curso, pero también tenemos un formato que está identificado como el formato de hito de control. Y en el formato de hito de control, ahí nosotros vamos a poner, ajá, aquí le pongo, ¿cuál es la actividad que yo he hecho? Se dan cuenta, es el proceso grande de la denominación del hito y tengo las actividades de mayor impacto. Así que aquí este documento es como la continuidad porque es aquí donde marqué con el que fui seleccionando a las actividades más importantes o de mayor relevancia o de mayor impacto. Entonces, estas las voy incorporando aquí y voy identificando dentro del formato cuáles son las situaciones riesgosas que fueron identificadas de manera preliminar en el hito de control, ¿no? O en la actividad, si queremos mencionarlo de otra forma. Y al mismo tiempo puedo ir llenando algunos comentarios que se encuentren en relación a precisamente el tema, ¿no? Y después de eso, o sea, nosotros vamos a ver que vamos a bajar todavía, ¿ok? Porque después del formato 1A vamos a tener, se dan cuenta, aquí tenemos actividad de mayor impacto, nosotros vamos a tener el formato 1B que entra directamente en la actividad de mayor impacto, ¿ok? Entonces, se dan cuenta que vamos bajando, primero estamos en el esquema del proceso, luego estamos en el hito de control, y vamos bajando hacia la actividad de mayor impacto, ¿no? Y la actividad de mayor impacto, ya nosotros hemos mencionado las que están identificadas, también le ponemos nuestras situaciones de respuestas identificadas y vamos un poco comentando de qué se trata esta actividad, de cuáles son las potenciales situaciones, es decir, por qué se originan y en los comentarios vamos incluyendo información adicional que nos vaya a permitir finalmente emitir las recomendaciones que nosotros queremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, oye, mira, la fase de contratación, esta es actuaciones preparatorias, entonces yo tengo una actividad, la actividad tengo requerimiento de área usuaria, la determinación de la viabilidad del proyecto de inversión pública o la aprobación del proyecto, la certificación del crédito presupuestario, la determinación de la obra judicial, la acreditación de la disponibilidad física del terreno, la aprobación del expediente de contratación y el expediente mismo en sí, entonces ella te dice, oye, ¿sabes qué? Todas estas actividades van a ser mi hito número uno, porque este es el expediente de contratación, te dan cuenta, entonces le dice, todas estas actividades son mi hito número uno, esto significa que mi acción de servicio de control simultáneo se va a abarcar cada una de estas actividades, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, y podríamos tener, quizás se nos pase otro hito, ¿no? Entonces acá vamos a ver el hito tres, no vamos a ver el hito dos, ¿ok? Entonces esto es un procedimiento de selección, acá tenemos actividades preparatorias y tenemos de alguna manera el cumplimiento de los requisitos en plazo para la facilidad de operación, la evaluación de calificación del impuesto al ganador, el presupuesto, la determinación de valor referencial, etcétera, etcétera. Entonces vamos a, solo en el consentimiento de la buena pro, la interposición de los recursos de apelaciones, entonces te dicen, mira, voy a empezar, voy a analizar el hito uno y voy a analizar el hito tres, que es el otorgamiento de la buena pro. Y eso significa, ¿por qué? Porque para la comisión que realiza este servicio de control, lo que está haciendo es que hoy identifico cuáles son los sitios que para mí son más importantes. Entonces, no necesariamente tienen que tomar todos, de hecho, si tomara todos, no podría ser su control de manera grande. Entonces, y cuando entramos ya al servicio de control simultáneo y entramos a ver las situaciones adversas, porque en realidad lo que busca, como mencionábamos, es que identifique situaciones adversas, nosotros vemos que las situaciones adversas pueden ser entendidas como los hechos que afectan o que pueden afectar la continuidad, pero no solo la continuidad, sino también el resultado y el logro subjetivo del proceso, solo los mencionábamos en los instantes. Entonces, y esta situación adversa nos permite, es decir, si bien es cierto alguien podría entenderlo como una situación negativa, hay que entenderlo también como una contraparte, es decir, como la primera etapa de esa oportunidad que tenemos para adoptar acciones preventivas o acciones correctivas, dependiendo en este caso. Y, claro, ahí vemos que efectivamente tenemos que trabajar cuando hablamos de situación adversa con la condición, con el criterio y las consecuencias. Entonces, cuando hablamos de la descripción de una situación adversa y nos referimos al término de la condición que son características de la situación adversa, o mejor dicho, aspectos que deben publicitarse dentro de los informes del servicio de control simultáneo, vamos a ver que en la parte de condición nosotros vamos a poner una narración de los hechos que se han advertido. Pero esta narración de los hechos siempre tiene que ser lo más objetiva, lo más directa, es decir, lo más concreta, pero lo más importante, lo más cronológica posible. ¿Por qué? Porque de esa manera en el espacio-tiempo nosotros también podemos identificar cuál es el área y también cuáles son los responsables, es decir, los seguidores responsables que pudieran haber en el ejercicio de sus funciones. con o sin intención ocasionado o generado situaciones de tratas para la organización. Por su parte, el criterio tiene que ver con la regulación, la normativa, todas las disposiciones que tenemos, las estipulaciones del contrato, los términos de referencia, las bases administrativas, cualquier información que sea aplicable a la condición. Entonces, el criterio es básicamente el análisis de la norma de cualquier disposición que nosotros tengamos y que de alguna manera haya servido como marco jurídico o como marco reglamentario para poder analizar o poder dar a luz el proceso y verlo desarrollar. Por su parte, esta situación adversa tiene un criterio que habla de la consecuencia y la consecuencia nosotros entendemos como esta condición que nos afecta nos puede afectar siempre negativamente, ¿ok? Si hay una expectación positiva eso realmente es una oportunidad y no es parte de una comunicación para mejoras sino que reconoce que está en función. Entonces, en este caso hablamos siempre de la condición que afecta o que puede afectar negativamente y que está relacionada a las características, a la oportunidad, a la calidad del producto final, al precio, ¿ok? Esos recursos que estamos invirtiendo en un proceso en particular, ¿no? Pero también podemos ver que estas consecuencias podrían estar vinculadas por ejemplo a la continuidad o al resultado de una o varias actividades, ¿ok? En el orden los objetivos de este proceso que estamos utilizando. Así que cuando hablamos de situaciones adversas siempre tenemos que tener en cuenta estos tres tipos de requisitos. veamos de alguna manera un ejemplo. El ejemplo podría ser la ausencia del personal clave en la obra. ¿ok? Si se dan cuenta aquí hay una 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 cuando hablamos de la condición o sea la condición podríamos decir oye la ausencia del personal clave en la obra tanto de la empresa de contactista corporación yo he puesto un nombre y de la desproducción pone en riesgo la calidad del proceso constructivo el cumplimiento de metas y el proceso de ejecución. Ha hecho una narración objetiva de lo que está pasando te dice oye mira existe una ausencia personal no solo la empresa eso también es un condición y eso está por el mismo que es con la calidad del proceso ¿te da cuenta? Y cuando habla del criterio te dice oye acá nosotros estamos hablando que hay una entera de garajas con productos distintos no sé cantidad de calidad de precio son situaciones también que tenemos aquí te dan cuenta y también tenemos compra de alimentos pero nosotros tenemos varios ejemplos que nos engloba no solamente la condición el criterio o las consecuencias que podemos tener pues la idea es que podamos establecer en primera etapa la parte de la ausencia del personal la segunda etapa que es básicamente poniendo arriba la calidad de proceso constructivo eso te queda en el aspecto normativo y la tercera etapa en la situación de ejecución cuáles son las consecuencias que va a tener la entrega de canastas con productos distintos ya habla de cantidad de calidad de precios que son los criterios normativos por ejemplo están establecidos en un contrato una orden de servicio o en un término de referencia y básicamente las consecuencias que van a tener del no cumplimiento de la orden de compra correspondiente entonces como vemos podemos implementar una serie de ejemplos que están vinculados y que nos pueden ayudar a entender cuáles son las principales características de este servicio de estos de estas características de la situación adversa veamos por su parte estas las modalidades del servicio de control simultáneo que creo que es importante cuando hablamos de las modalidades del servicio de control simultáneo tenemos básicamente tres el primero de ellos es siempre el control concurrente aquí se me ha pasado perdón el subtítulo pero en modalidades de servicio acá tenemos el control concurrente creo que lo puse pero el control concurrente es básicamente este acompañamiento sistémico que tenemos que es multidisciplinario y que vamos evaluando a través de este la aplicación de las de las que hemos mencionado y que engloba un conjunto de hitos de control de un mismo proceso y eso es importante siempre recordarlo pero que se desarrolla siempre de forma ordenada y de forma permanente y está interconectada eso es lo más interesante o para ser más específico lo más importante se desarrolla en un plazo máximo de 12 días antes dentro de los cuales tiene su etapa de planificación ejecución elaboración del informe los informes en los casos del control concurrente son informes por hito cada hito va a tener un informe respectivo se dio en cuenta o sea recuerdan cuando hablábamos de las características del servicio que era que era célebre por eso te pone aquí un máximo de 12 días hábiles porque tú tienes que acompañar en la medida de lo posible lo antes posible y siempre con la instalación al proceso para evitar situaciones adversas la segunda modalidad del servicio de control tiene que ver con la visita de control y la visita de control aplica también algunas técnicas pero son más técnicas de inspección de observación de una actividad o de un único hito de control ¿se dan cuenta de la diferencia? arriba podríamos tener más de un hito de control en el control concurrente pero en la visita de control nos dirigimos a la observación de una actividad o de un único hito de control uno solo que evidentemente forma parte de todo el proceso que se encuentra desarrollando y claro que tiene una temporalidad entonces ahí directamente aplicamos técnicas de observación también tiene un plazo máximo esta visita de control igual que el control concurrente de 12 días hábiles incluye básicamente su dignificación ejecución y la elaboración del informe respectivo entonces como es uno solo en realidad ahí tenemos es decir como solamente revisamos o observamos una actividad o un hito tenemos un solo informe y finalmente tenemos el de orientación de oficio entonces el de orientación de oficio se efectúa esto es como revisamos la documentación hacemos análisis de la información información que efectivamente está relacionada o vinculada a una o más actividades de un proceso que se encuentra en desarrollo y esta orientación de oficio no implica a diferencia de la visita de control no implica necesariamente que exista un desplazamiento del profesional o del equipo a cargo de la mente porque aquí lo que hacemos en la orientación de oficio es una revisión documental o un análisis de la información que tenemos y que se encuentra relacionada o vinculada a una o más actividad de un proceso aquí también regresamos a que fuera una o más actividad del proceso o sea es un poco como que se parece al control concurrente sin tener todas sus características porque ya son modalidades ¿de acuerdo? entonces cuando hablamos del servicio de control simultáneo las modalidades el concurrente visita de control orientación de oficio ¿ok? entonces hablamos un poco del control concurrente que son los temas que vamos a ir encontrando en el día a día ¿ok? el control concurrente básicamente consiste en realizar una evaluación ¿ok? es una evaluación de un conjunto de hitos de control ¿ok? que pertenecen ya como hemos repetido a otros centros y que se encuentran ejecutados y se realiza a modo de acompañamiento es importante que tengamos en cuenta que el control concurrente es una forma de acompañar desde el sistema nacional de control de la contadoría general de la república a las entidades públicas porque le voy dando como que ayuda en la forma en como lo está haciendo si lo está sucediendo es súper bien pero probablemente existan situaciones que no dependen de la entidad pero que están afectando finalmente lo que se hace y le dice oye te acompaño tiene un propósito tiene un propósito es un propósito de verificar identificar y comunicar porque verifica si los hitos de control se realizan conforme a la normativa aplicada o sea si cada etapa se está cumpliendo de acuerdo a lo que la ley establece también le identifica la potencialidad de existencia de una o más situaciones adversas o sea si es el caso si no hay situaciones adversas no las identifica pero está dentro de su propósito está identificar la potencialidad de presentación de situaciones adversas también tiene como propósito comunicar y eso siempre es importante establecer el periodo porque le comunica oportunamente a la entidad de las acciones de las situaciones adversas con el fin de que se implementen acciones preventivas o de ser el caso algunas acciones correctivas según corresponda a lo que estamos viendo nosotros entonces y bueno finalmente tenemos que ver que la ejecución del control concurrente se realiza siempre a través de las técnicas que ayudan a la contadoría general de la república y el equipo que trabaja en este tipo de acción a obtener evidencias ok entonces ellos pueden inspeccionar pueden observar pueden comprobar a través de la información y analizan todos los hitos de control o el conjunto de hitos de control que sean importantes de una manera que sea ordenada que sea sucesiva ok que tenga esta conexión que les permita entender que es lo que está sucediendo en general en la en el desarrollo del proceso ¿cómo se aplica? a ver ¿cómo se aplica? o ¿en dónde lo aplicamos? ¿en dónde aplicamos estos controles concurrentes? y regularmente aplicamos los procesos o sea la contadoría general de la república implementa aplica pone en marcha estos procesos de acompañamiento estas acciones de control concurrente en los procesos de contratación de bienes servicios en obras en consultorías en general en cualquier proceso de contratación pero pero en realidad se enfoca en que en la medida en que estos son complejos ok o tienen una gran importancia en términos de materialidad para la institución y para el Estado en términos federales o tienen un periodo de duración relativamente largo ok siempre evidentemente considerando el tiempo para la entidad entonces ahí vemos que aplica por ejemplo pero en realidad aplica también a todo proceso que ejecuta una entidad ok y ahí analiza la naturaleza como he dicho y la duración a objeto de que pueda establecerse qué es lo más adecuado y cuáles son las prioridades que debería tener la contadoría general de la república a través de otros órganos correspondientes con el fin de poder supervisar el desarrollo de las mismas entonces ahí es como que tenemos que ir viendo ¿qué más se va por aquí? a ver el control concurrente ah ok el control concurrente efectivamente tiene hitos ok con las actividades a intervenir dependiendo de los riesgos el control concurrente es un acompañamiento es una evaluación de las actividades por cada hito intervenido siempre tenemos que tener un informe por por cada hito ok y tenemos que tener un seguimiento también ¿por qué? porque los informes que se emiten a partir del control concurrente no son un documento que yo lo firmo directamente y ya no la idea es que si emito y determino algunas situaciones adversas o le digo que tienen que implementar algunas acciones preventivas o algunas acciones correctivas entonces tiene que hacerlo y por tanto tenemos que ir en seguimiento y este seguimiento va también por parte de la entidad misma como por parte del personal que ha participado desde la Contraloría General de la República en ese tipo de evaluación entonces aquí vemos por ejemplo que el control concurrente lo podemos poner en los estudios de preinversión en las actuaciones o actos preparatorios en los procedimientos de selección en el expediente técnico en la ejecución física en la obra en la liquidación misma de la obra incluso en obras en operación ¿eh? ahí tengamos en cuenta siempre ese 7 ¿qué más? a ver ah plazos del control concurrente ¿ok? entonces nosotros tenemos un control concurrente tenemos un plazo de ejecución la planificación para un servicio de control concurrente es de dos días en este caso un poco la comisión lo que hace es analizar qué concepto que va a hacer cuántas actividades en cuánto tiempo lo va a realizar a quién le va a requerir información y durante desde el día 3 hasta el día 8 que son 5 días es que tiene que ejecutar pero es un momento interesante porque estos 5 días corresponden a cada hito van a haber más de un hito que puede tomar el control concurrente entonces te dice ¿sabes qué? vamos a darle un plazo para cada uno por supuesto tiene que hacer el trabajo vinculado a ese hito en el periodo establecido no puede pasarse a partir de de la terminación del proceso de cada hito de ejecución de la revisión de cada hito tiene que emitir un reporte a base de situaciones adversas en el caso que estas existan ¿por qué? porque tiene que ir informándole a la entidad que tiene algún problema en particular y que tiene que ir implementando determinadas acciones correctivas o preventivas ¿ok? entonces estos informes previos o con estos informes previos la comisión puede ¿ok? puede no debe sino que puede ejecutar reuniones de coordinación ¿ok? ¿por qué? porque es importante que la entidad entienda que es lo que está sucediendo la misma y que situaciones debieran preverse ¿ok? y en este caso lo que hace básicamente es emitir después su informe final después de tres días haber culminado los sitios ¿ok? perdón después de las reuniones emite informes de las reuniones ¿ok? entonces tiene tres días para cada una de las reuniones y luego tiene que entregar su informe de control concurrente ¿ok? entonces ahí es como que tiene diez días para elaborar el informe final y después de ello tiene cinco días para que lo apruebe y después es remitido a la entidad es decir es remitido al titular una vez que está aprobado al día siguiente y se remita al titular ¿por qué es importante que lo remita al titular? precisamente por los temas que estamos diciendo porque es absolutamente importante y necesario que se generen algunas acciones de carácter correctivo o de carácter preventivo ¿no? entonces ahí tenemos algunos ejemplos por ejemplo que como podemos observar hubo una acción de control concurrente al proceso de vacunación contra la COVID-19 que es un tema bastante conocido que hemos tenido que se ha dicho en prensa incluso entonces te dice oye mira tengo algunas situaciones advertidas en el proceso de vacunación ¿no? te dice en la distribución y aplicación de vacunas no priorizaron al personal médico asistencial el valor de vacunación se encuentra desactualizado en algunas regiones vacunaron al personal administrativo de limpieza de seguridad sin dar prioridad al personal médico y o asistencial la aplicación de vacunas sin el que no en los formatos de consentimiento y también en el tema algunas advertencias en el matrimonio de residuos sólidos en la conservación de las vacunas estas observaciones han sido de carácter permanente hasta hace poco recordemos estos temas que han visto hoy y las vacunas se van a vencer o se vencieron porque no estaban adecuadamente almacenadas etcétera dispositivos informáticos para los colegios en la época de emergencia sanitaria se identificaron algunos riesgos para el cumplimiento de los casos se identificaron algunos riesgos vinculados a la conectividad se identificaron algunos riesgos básicamente para el cumplimiento de la acción del procesador algunas cosas evidentemente sucedieron y abastados y de investigación así es que como podemos observar estas acciones nos ayudan mucho a poder identificar esos temas vamos un poco desarrollando estas etapas que tienen las acciones de control entonces y vemos que la primera etapa está vinculada a la planificación entonces la planificación tiene un objeto y el objeto básicamente es elaborar el plan de control de control el plan de concurrente que regularmente tiene sus ciclas PSC sobre la base de la información que hemos obtenido en las acciones de planeamiento considerando las especificidades o las características del proceso que estamos viendo que se está desarrollando y se inicia luego de determinada o sea luego de determinar que se va a implementar es decir se va a realizar se inicia desde el día siguiente en que se efectúa el registro del servicio de control en el aplicativo informático la autoridad de la república tiene un aplicativo donde dice oye ahí voy llenando todos mis datos lo registro el día uno hay que decir que tengo que estar incorporando entonces ahí por ejemplo dice oye mira tengo el plan de control concurrente le pongo el nombre de la actividad la ubicación el nombre del proceso sobre el cual vamos a tener la control concurrente el periodo de la adopción el lugar de fecha y se afirma efectivamente por los responsables de la actividad cuál es el contenido del plan del control concurrente bueno primero el origen es decir describe no va a describirse el control concurrente se encuentra programado o no porque podría haber estado programado pero probablemente decidieron en relación a una a una noticia o alguna información que se recibió implementar luego tenemos que poner la información de la entidad de la dependencia la unidad orgánica que está a cargo del proceso el sector que pertenece el gobierno el organigrama de la institución para poder entender cómo se relacionan de todas las entidades de la entidad de cada uno de los servidores los funcionales de las unidades orgánicas cuando hablamos del dato del proceso ahí tenemos que poner cuándo va a iniciar el control concurrente y cuándo va a terminar es importante que esa información también se entregue al sistema porque la entidad que está siendo supervisada o bajo la cual está cayendo el control concurrente tiene que saber cuánto tiempo tiene que dedicarle el personal para poder absorber toda la información consultas y necesidades que tenga la entidad que está analizando ¿ok? en cuanto al alcance ahí básicamente definimos los hitos de control ¿te acuerdan que tenemos más de uno o podemos tener más de uno? ahí define cuáles son los hitos de control que van a caer dentro del objeto del control concurrente ¿ok? porque a partir de ellos van a establecer sus objetivos ¿ok? y cuando hablamos de objetivos siempre tenemos que partir dentro del plan del control concurrente los objetivos generales y los objetivos específicos de esta acción de control concurrente entonces ahí es como que nos dice a dónde quiere llegar finalmente se tiene que establecer a pesar de que tú ya lo sabes ¿ok? pero tiene que establecerse por cada uno de esos hitos tiene que establecer los plazos de trabajo es decir ¿cuánto tiempo va a desarrollar cada una de las actividades por hitos? ahí lo coloca también tiene que poner su base adaptativa es decir especifica cuál es la norma que el proceso la entidad para ser más exacto debe cumplir para el proceso que se está desarrollando y esto no solamente la norma principal sino todas las actividades que se vinculan al proceso de forma de emplear su procedimiento es decir oye ¿qué procedimiento voy a aplicar para el cumplimiento de los objetivos de exageración análisis de información inspección etcétera etcétera a objeto de que la entidad también se pueda ir preparando en torno a la entrega de la información necesaria tiene que colocar la información administrativa es decir quiénes son los miembros de la comisión pero también cuáles son los costos que esto va a caer porque pueden haber viajes pueden haber solicitado informaciones a otras entidades que puedan ser privadas y por tanto se significan un tipo de costo puede haber comunicaciones etcétera etcétera pero la idea es que se determine no solo los miembros sino también los costos de la comisión los documentos de emitir eso es sumamente importante porque ahí te dicen los informes por cada adicto de control y el informe general de control con curren eso es algo que tiene que necesariamente estar establecido y finalmente las firmas y cuando hablamos de las firmas ahí hablamos las firmas del jefe de la comisión y encargado de la contraria general de la república o del OSI según corresponda de donde haya nacido esta acción de control concurrente y el supervisor por el que tiene que estar el supervisor y el jefe de comisión y el encargado desde ahí vamos a ver varios temas que nos interesan el control concurrente quiero hacer un pequeño paréntesis porque siento que estoy yendo también un poco rápido pero lo que sucede es que estas acciones de control son bastante largas de explicar algunas se asemejan pero quiero darle una línea general a todos para poder discutirlo pero si tuvieran alguna pregunta sería fantástico que pudieran hagamos un pequeño break de aquí como que es dos minutos para consultar alguna pregunta aprovechando que ya tenemos una hora que está hablando no sé Lictor, Jonathan ¿está feliz en alguna consulta en el cargador 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 pues parece que no así que debiéramos seguir ¿no? entonces en la trata de ejecución ahí podemos ver algunas fases bien identificadas que son el inicio el desarrollo el reporte en sí y los informes entonces ya sabemos que una acción de control inicia con la acreditación siempre ante la contraria general de la república o la comunicación de inicio que hace la OSI de la comisión de control ante el titular de la entidad ¿no? eso no se forma malo es decir oye la comisión le manda una comunicación a la entidad y dice voy a iniciar una acción un servicio de control concurrente en este en esta operación en talecita ¿ok? y cuando habla del desarrollo en esta etapa de ejecución le dice oye yo tengo que establecer por cada una de las acciones que llevo mi documentación sobre los procedimientos establecidos en el tema ¿ok? documento todo lo que voy haciendo emito reportes los primeros son los reportes de avances o sea cuando se hayan identificado situaciones adversas ¿ok? si se identifica una situación adversa entonces se deben adoptar medidas y acciones de manera inmediata por eso es que también se considera que el proceso se va a de complicar completamente como es el informe de avance y finalmente estas situaciones adversas identificadas así como las acciones adoptadas se deben incluir en el informe de edito de control y en el informe de control concurrente ¿no? entonces es como que hay una cadena de pasos que nosotros vamos a ir viendo entonces digamos a unos ejemplos por ejemplo de la etapa de ejecución acá vemos la comunicación del computador del pliego ¿ya? y en la que le dice a bien mirar estoy acreditación de la comisión de control de servicio de control simultáneo ¿ok? en la modalidad de control concurrente o visita de control según sea el caso y llevar informar y también se acuerda la información que es el reporte de avances de situaciones adversas número tal porque como va a ir desarrollando hito burrito tiene que ir avanzando si es que le encuentra alguna situación que pudiera ser algún carácter que es cosa ¿no? entonces también tenemos las etapas de elaboración del informe del hito de control ¿no? también vemos que el informe contiene situaciones que pueden ser adversas o no ¿ok? según sea el caso podría decirle oye sí situaciones pero no son adversas son positivas o no afectan la evidencia que haya encontrado a objeto de poder sustentar la pertinencia de esas situaciones adversas y las conclusiones a las que llega a partir del análisis de toda la información de la inspección o de la operación y evidentemente las recomendaciones que las estructuran si se emiten o sea si se emiten reportes ¿ok? o sea se emiten reportes de avances pero cuando estos se emiten deben ser considerados también el informe delito de control ¿ok? los reportes de avances se consideran dentro del delito de control porque de alguna manera tienen que darse cuenta de si las situaciones adversas han subsistido probablemente de un reporte de avances se implementó una medida correctiva y esa situación adversa ya no está más pero en el caso de que no haya pasado nada es decir no se haya implementado una medida correctiva o preventiva entonces corresponde que continúe o se encuentre esa información dentro del informe final el informe del delito de control contiene también la relación de las acciones preventivas la relación de las acciones correctivas adoptadas de manera acumulativa ¿ok? también de manera acumulativa no solamente las acciones preventivas y correctivas sino también estas situaciones adversas que se encuentran en los informes de control o en los informes de los sitios de control ¿no? respecto a los cuales aún o sea respecto a los cuales aún no se haya realizado ninguna acción preventiva y o correctiva entonces es importante que tengamos eso siempre presente es como una pequeña cadena porque te va identificando situaciones adversas te va metiendo reportes de avances te va metiendo finalmente con todo lo que ha encontrado y evidentemente te dice si hay o no hay ¿no? ¿qué tenemos por acá? bueno la elaboración del informe de control concurrente en realidad detalla siempre todas las situaciones identificadas en el último hito de control ¿ok? y evidencia ¿por qué en el último? porque hay reportes de avances más como que sumando al final entonces de ahí evidencia sus conclusiones las recomendaciones y adjunta evidentemente todas las situaciones con las que se hayan encontrado todavía es como que una situación de que nos va a informar entonces hoy por ejemplo ponemos un ejemplo sobre el contenido del informe del contenido del concurrente de por tu origen de los objetivos de los alcances de la información y te va desarrollando poco a poco toda la estructura que nosotros debemos ponerle aunque no pueda entrar entonces se me ocurre que quizá podíamos ver algún ejemplo yo les puse uno que está establecido con todo recurrente a unas obras aquí lo que se dio es que básicamente la entidad de la ciudad y había un proceso que era la elaboración de los colectores primarios Cantogrande y La Guadirona ubicadas en las estaciones de Santa Rosa para llevar a la cabeza de la iglesia entonces se emitió el informe de situaciones adversas que es en 2018 y decíamos el contratista viene instalando tuberías HDPE de color diferente a lo considerado en las normas específicas técnicas de CEDAPAL y cubiertas por una manga de polietileno de color naranja que no cuenta con la producción de control de calidad de la iglesia ni con un informe de ensayo que acredite el lote basado de dicha manga asimismo almacenado tuberías HDPE número BN 806 milímetros a interpellas en el pecho del sol generando el riesgo de afectar la calidad de la obra y retazes en la ejecución y de ese cuenta que no se identifica estas situaciones adversas otro caso puede ser básicamente la municipalidad distrital de Pucará dice el consorcio viene ejecutando las unidades básicas de saneamiento con sistema rastrográfico las mismas que no se estaría realizando de acuerdo a lo que indican los planos y especificaciones técnicas de la operación el consorcio de agricultor viene realizando una mala instalación de la línea de conducción debido a que las dimensiones de las zanjas no cumplen con el indicado pudiendo afectar la calidad de la obra y que la entidad afecte a los efectos de pagos por metrados no despreocupados es como que es nos pone algunos casos en los que va identificando estas situaciones adversas y que va informando siempre en los documentos algunos pueden ir en avance pero al final tiene que entregar toda la información en general esto es el plazo que nosotros tenemos la visita de control dependiendo de la modalidad se tiene su planificación de dos días la visita de cinco días por cada uno de los documentos el reporte de avance de las situaciones de la parte que es un día y luego los informes que tiene que entregar de manera en tres días o más dos días así lo establecieron de acuerdo la aprobación y finalmente después nuevamente este se envía al titular de la entidad al día siguiente hábil de la aprobación para que pueda implementar todas las sesiones que corresponden ahora veamos creo que esto es la visita de control si te das cuenta es muy similar a lo que teníamos acá en la visita de control el control concurrente que es el mismo escenario que teníamos vamos a ver si te das cuenta tenemos alidad el control concurrente el caso de aplicación dos cinco y un diario lo mismo tenemos aquí en las visitas en las visitas de control tenemos igual esta planificación la comisión igualmente va a estar conformada por un supervisor por un jefe de comisión y por los integrantes siempre se ponen los integrantes en plural porque no sabemos si vamos a tener solo uno o vamos a tener más de uno depende mucho de la complicidad del tipo de la obra de la cantidad de información que se tiene etcétera etcétera pero también tiene una estructura la visita de control en relación a esto la visita de control consiste ya acá vamos a ver en realizar una evaluación a una actividad ¿ok? se dan cuenta este es más corto a una actividad o un único hito de control que forma parte de un proceso a diferencia de otras que tenemos más de uno en este caso tenemos a una sola actividad a un único hito de control ¿ok? y que se desarrolla en un específico lugar y momento entonces ahí es como que esa es básicamente una de las características principales de esta acción de control o esta sí hay muchas opciones de visita de control el propósito de la visita de control es básicamente comprobar verificar si la actividad que se ha elegido o el hito de control según sea el caso se efectúa de acuerdo a la normativa que le aplica a ese proceso ¿ok? también puede ser si se efectúa de acuerdo a las disposiciones internas de la propia entidad ¿ok? o quizá a las estipulaciones que se encuentran establecidas en el contrato o cualquier otra otro mandato análogo ¿no? la realidad es básicamente saber si estoy comportándome de acuerdo a lo que yo debo hacer también tiene como propósito identificar la existencia de situaciones adversas evidentemente ¿ok? eso no necesariamente puede suceder reiteramos pero si así fuera entonces hay que informarlo inmediatamente tiene como propósito también comunicar a la entidad oportunamente para que pueda implementar al igual que las otras acciones que hemos conversado las acciones preventivas o correctivas que correspondan ¿ok? porque es la idea finalmente el tema es que tenemos que tratar de ayudar a la entidad pública a que no tenga ninguna afectación y esta se ejecuta siempre a través de todas las técnicas que tenemos de inspección de observación este de una determinada actividad o de un determinado hito de conciencia entonces ahí vamos a tenerlo siempre presente se aplica estas las visitas de control se aplican directamente a procesos que se encuentran en curso no existe otra la regulación en materia de visitas de control está vinculada a procesos en curso estos procesos son los aquellos que la misma entidad tienen en marcha que ponen en marcha ¿ok? pero son procesos en los que por disposición legal se requiere siempre la presencia de los órganos en el sistema nacional de control ¿ok? y eso están vinculados a la prestación de servicios de la ejecución de obras al estado y mantenimiento de la ejecutora pública a la recepción al almacenamiento a la distribución también y entrega posterior de los bienes que se han adquirido entonces es bastante amplio el tema de los procesos en curso o sea de los procesos en los que se aplica una visita de control al atento ¿no? ¿tenemos creo que un ejemplo? sí tenemos un ejemplo el ejemplo que tenemos está vinculado a el programa nacional de asistencia solidaria presión 65 entonces nos puso una situación adversa en este caso nos decía oye el segundo bono de 75 60 soles dispuesto por el número 052 2020 en el marco de la emergencia sanitaria solo debía ser cobrado en el ámbito rural por representantes de hogares en protección de pobreza ¿verdad? quienes no se encuentran en las planillas que no se encuentran en las planillas sin embargo Contraloría advirtió que el 18.69% de la edad de internos en los penales cobraron el bono de la suma de 548.720 soles mediante banca celular billetera electrónica o depósito entonces ahí le dice oye un momentito ¿no? ¿qué está pasando? estoy intentando esto tienes que implementar medidas correctivas al igual que los anteriores casos la etapa tiene esta la etapa de planificación que básicamente tiene como objeto elaborar su plata de visita de control o plan de visita por lo que te mando se teniendo en cuenta siempre la información que se obtiene en las secciones de planeamiento ¿ok? y siempre como en otros casos deben considerar o tener en cuenta las características del proceso que se está desarrollando o que se desarrolla la naturaleza y debe al igual que en otros casos iniciarse una vez que ha determinado que esto se realice es decir al día siguiente que se efectúa el registro del servicio de control en el aplicativo informático al día siguiente inicia también las operaciones de esta visita de control al igual que en los otros casos también tiene la el un plan ¿ok? de trabajo hemos visto que la visita de control se encuentra programada o no se encuentra programada ¿ok? porque probablemente pueda haberla decidido en otro momento cuenta con la información de la entidad o la dependencia ahí tiene que especificar básicamente la unidad orgánica que se encuentra a cargo del proceso el sector al que pertenece los niveles de gobierno y la estructura interna es decir el organigrama para poder comprender adecuadamente cuál es la vinculación que se tiene los datos del proceso es decir cuándo va a iniciar esta visita de control y cuándo va a terminar objeto de que la entidad pueda tener toda la información necesaria y puesta a disposición no solamente eso sino también el personal que va a necesitar poner a disposición de la comisión el alcance que define qué actividad es la que va a realizar ¿ok? o qué hito de control va a estar en esta visita en esta visita de control entonces hay que siempre ser claros en ese tema o se tiene que ser claro y también tiene los objetivos específicos que pretende perdón los objetivos generales es decir todo el marco de esta visita de control y cuáles van a ser los objetivos específicos también tenemos el plazo de la visita la base normativa tenemos que se vinculan o sea que se relacionan también a los temas que hemos visto en las acciones previas los procedimientos que va a seguir la información administrativa qué documentos va a emitir dentro de cómo sale pero aunque los documentos a emitir en este caso ya no son informes previos sino es directamente el informe de visita de control ¿ok? siempre a diferencia de los otros casos cuando se trata de visita de control el documento que se emite es el informe de visita de control final el cual siempre debe estar firmado por el supervisor de la comisión el jefe de la comisión y o el representante de la oficina de control institucional el órgano de control institucional acabó bueno acá tengo algunos ejemplos que están vinculados también al modelo del plan de visita al igual que en las otras dos modalidades del control simultáneo aquí también tenemos el mismo tema el plan de control aquí tenemos el mismo origen información el proceso el alcance objetivos entonces ahí es como que tenemos una similitud en la medida en que son acciones de control simultáneo también ahora la ejecución ya sabemos que la visita de control se inicia con la acreditación o con la comunicación esa acreditación a la contadoría de la república o la comunicación al órgano de control institucional de la comisión de control y a esto al titular de la entidad entonces oye si lo hace contadoría o si lo hace la OSI le comunican directamente al titular señores voy a iniciar una visita de control esta visita de control se desarrolla siempre documentando cada uno de sus pasos y procedimientos los pasos y procedimientos recordemos están establecidos en el plan que hemos visto en un par de láminas anteriores y tiene como objeto evidenciar que la determinación de si existe o no y las situaciones adversas y finalmente emite un reporte sobre las situaciones adversas y su informe de vista de control cuáles son las etapas estas etapas entonces las podemos ir desarrollando básicamente el informe tiene el detalle de situaciones adversas cuando uno se identifican situaciones adversas se deja constancia que no hay situaciones adversas y se emite el reporte y el informe de la visa esto es básicamente también el informe de visita de control de los otros entreganos cada uno tiene con su origen objetivo alcance así que por ahí es como que tenemos la misma la misma metodología o la misma estructura de alguna manera y también tenemos permítanme un romito por favor estoy en placer estoy en placer ¿sí? mil disculpas por favor entonces tenemos nuestra etapa de elaboración de informe bueno acá tenemos el modelo del informe que tenemos también tenemos un modelo de documento de revisión del informe de visita de control la base de cuenta del asunto la referencia es decir la documentación entre la cual nosotros iniciamos de alguna manera esta visita de control y están se informan los resultados entonces se le entrega toda la documentación que se trabajó que se analizó y las conclusiones que se obtuvieron veamos ahora la orientación de oficio ¿ok? todavía tenemos tiempo afortunadamente la orientación de oficio tiene sus tres etapas tiene la etapa de ejecución tiene la etapa del informe y tiene el periodo remisión al titular de la entidad nosotros podemos ver que básicamente están vinculados los mismos plazos ya acá me puse básicamente un día después se decide un día los informes que se han acabado y después tiene cinco días para remitir al proceso es decir a la entidad lo que busca en la ejecución y la evolución de este informe o sea se determina si una o varias actividades de un proceso en curso han tenido algún tipo de observación de ser el caso de la J donde querimos información a la entidad o sea la Contraloría General de la República requiere información a la entidad y procede a revisar y analizar también si es que existe o no algún tipo de situaciones adversas es importante notar que a diferencia de las otras las otras acciones de control la orientación de oficio se elabora contiene algunas actividades sobre las otras entonces pero le va a listar la documentación que obtenía y la revisión de la documentación cuáles son las situaciones que probablemente pudiera haber encontrado entonces los informes de oficio en realidad lo que buscan es orientar también a la entidad pública en general si es que tienen algún tipo de situaciones que debieran solucionar situaciones que debieran corregir pues la idea es siempre que estas orientaciones de oficio le dicen oye mira ha pasado esto he encontrado esto te recomiendo que hagas esto ok entonces ahí es como que la entidad misma le va entregando toda la información perdón la comisión misma le va a tener toda la información a la entidad objeto de que bajo otra modalidad también vaya teniendo oportunidades de poder corregir las situaciones que se van presentando de manera permanente ya ahora bien esto es un ejemplo que ya hemos trabajado cómo se organiza la documentación derivada del control simultáneo esto es realmente muy importante siempre hablamos del plan la documentación siempre comprende el plan la evidencia obtenida a través de cualquiera de las técnicas que nosotros hemos desarrollado y la documentación que se genera y que se utiliza que nos ha servido para el análisis y también para poder emitir las conclusiones respecto de las evidencias se colocan dentro esta es la primera gran información que nosotros y otra documentación que también debe ser parte de la estructura del plan es los informes resultantes y todos así como todos y cada uno de los documentos emitidos como resultado de las secciones de control deberían estar dentro de esta documentación que yo he hecho entonces cuando yo ya tengo toda la documentación siempre es importante que nosotros tengamos la publicidad entonces ahí sabemos que dentro de los tres días hábiles siguientes de comunicados estos informes se remiten para una publicación siempre deben estar publicados en la contabilidad general en un plazo máximo de dos días de recibidos la parte de la entidad es decir la unidad orgánica de la contabilidad general de la república debe proceder a publicarlos ok y finalmente si esto no es publicado se puede presentar algún tipo de responsabilidad entonces termina la acción de control o el acompañamiento o el servicio de control se comunica a la contabilidad para que se publique la contabilidad tiene dos días si no lo publican entonces ahí tenemos señores ¿no? hay un problema hay responsabilidad para que vean que también la contabilidad general de la república debe establecer algunos aspectos que son necesarios necesaria pertinencia ¿qué más haremos? ah, pero no tenemos obligaciones el titular de la entidad respecto al control porque no queda solamente en el hecho de recibir y punto entonces oye cuando y esto es cuando se desarrolla desde el momento en que se desarrolla hasta el final entonces el titular está obligado a disponer y asegurar la entrega de la información requerida en la forma en clases solicitadas así como asignar lo que cursó es cierto ¿ok? es cierto entonces la entidad cuando va a iniciar cualquier tipo de estas acciones de control lo que le dice es oye mira ya te voy a ir a esta oficina te voy a entregar toda la información te voy a entregar oye estos son los mecanismos de información en tanto tiempo te pueden entregar la información de actividades etcétera etcétera siempre es importante que sean entregadas ahora los plazos para la entrega de la información los pone la comisión la comisión le dice en 5 días en la de 6 que lo puedo tener en 10 meses 5 días se cumple si tuviera alguna situación que genere que se demore entonces ahí va a tener que solicitar una ampliación de plazo si no solicita la ampliación de plazo entonces tiene que entregar la información en el caso estitulado para el caso del servicio de control concurrente dentro de un plazo máximo de 2 días hábiles de la acreditación o de la comunicación del inicio de la acción el titular debe designar un representante ok un representante que se encargue de coordinar con esta comisión un representante que se encargue de facilitar la atención de todos los requerimientos que la comisión tenga ok y además este representante debe participar en las reuniones de comisión que la comisión que va a hacer las acciones de control establece y finalmente el titular también es responsable de comunicar al órgano de control institucional o a la contadoría general pública según corresponda todas las acciones preventivas y las acciones correctivas adoptadas ok porque tampoco como hemos mencionado es suficiente y concrecio el informe también tiene que estar actuando de manera proactiva ok cumpliendo porque eso es lo que se espera ahora también tiene que autorizar estamos hablando de titular siempre de identidad y facilitar los accesos a los ambientes de identidad no existe argumentos a lo que sean por tema de seguridad etcétera etcétera pero aún así deben establecerse adecuadamente un rechazo o una limitación a los accesos de la comisión hacia los ambientes de identidad eso es importante asegurar igualmente hay que la entidad o el autor responsable de cautelar que todas las acciones preventivas y correctivas que se hayan determinado que se hayan aprobado y establecido en el plan de acción sean efectivas sean concretas sean verificables porque solo estableciendo medidas preventivas y correctivas que se vayan a verificar se va a poder evaluar el cumplimiento o la implementación oportuna y exitosa pues ahí es como que tenemos varios temas así que por ahí es importante que tengamos la pauta clara de las obligaciones del titular ok ahora que más tenemos por acá cuando hablamos ah es un tema muy interesante porque estamos hablando acá de la implementación del seguimiento y la evaluación de las acciones respecto a los resultados de los informes de control de seguridad en general entonces nosotros tenemos que tenemos responsables mencionamos a dos aspectos del titular responsable o servidor designado y el órgano de control de la justicia entonces el responsable o el titular responsable o servidor designado para poder entregar información ok o ya realmente en relación a las a las a las acciones que debe implementar ok como parte de los informes y dice oye tengo este plan de acción ya y te lo tengo que presentar dentro de los primeros 10 días salvos pero podía modificarlo eso significa que tengo 5 días dentro de esos 10 días para hacer una modificación a la plan de acción porque probablemente he comprobado que existe un error en la planificación o en la desactivación de algún aspecto de importancia ok y ahí es como que le explico en ese plan las acciones preventivas y correctivas también o sea ya con posterioridad que se van a implementar y las que se han implementado en esta transferencia entonces y por su parte el órgano de control institucional lo que le va a decir es que lo va a orientar durante la elaboración de esta acción porque probablemente el titular o el servidor asignado no logra comprender la magnitud de la actividad o de la situación adversa para la cual se requieren determinadas medidas eso va a significar que va a requerir orientación y quien más que el órgano de control institucional en la administración de la contabilidad de la república como parte del sistema nacional de control para que le digan cómo puede elaborarlo de tal forma que se pueda cumplir es decir porque además la orientación que le da es porque le permite el propio órgano realizar las evaluaciones posteriores por su parte el órgano de control también lo que hace es un seguimiento o una evaluación de la implementación de las acciones que están establecidas en ese plan ok de otra forma y tiene hasta tres días eso es importante hasta tres días para a partir de haber recibido la documentación para evaluar entonces para registrarlo en el aplicativo tanto el plan como las acciones implementadas o las acciones que se vayan implementando ya entonces ahí es importante que tengamos en claro cuáles son las actividades que van a cumplir cada una de estas de estas dos instancias dentro de del seguimiento de la acción nacional tenemos un formato aquí donde en realidad nosotros ponemos como un modelo de plan de acción es la situación adversa que se ha identificado por ejemplo la acción correctiva o acción preventiva respecto de la situación adversa los documentos que van a sustentar las acciones correctivas o preventivas el plazo para adoptar las medidas que podamos tener el nombre de los responsables y los documentos de identidad de los responsables entonces lo que va a dar la identidad o la responsabilidad de la impendencia a un ejemplo que vaya a ser remitido al órgano de control institucional también ¿qué va a pasar? ¿qué pasa cuando tenemos de alguna manera el resultado de la implementación de los estados de las recomendaciones de las acciones correctivas o de las acciones preventivas entonces ahí tenemos siempre un detalle que se entiende que una acción está implementada cuando se ha cumplido con realizar la acción preventiva o la acción correctiva de acuerdo siempre al plan de acción que se presentó por su parte se considera no implementada cuando no ha cumplido con realizar acciones preventivas o correctivas identificadas así como el tiempo el periodo ya dice la oportunidad para la que se comunicó entonces no lo implementaste y no lo implementaste en el tiempo ¿ok? o no lo implementaste en el tiempo en proceso en proceso cuando ha tomado medidas pero aún no ha culminado la implementación de la acción preventiva o correctiva ¿ok? es importante también indicar que cuando hablas de que lo implementen en proceso hay que supervisar si está dentro del periodo de tiempo establecido porque aunque esté en proceso pero está fuera del plazo establecido la puede conseguir la comunidad si hay que tener mucho cuidado con eso también también es un tema de desestimada ¿no? o sea cuando la entidad decide no adoptar ningún tipo de acciones frente a una situación adversa podría ser sin embargo el problema de desestimar algún tipo de situación es que puede tener consecuencias para la institución ¿no? él dice asumiendo consecuencias de dicha decisión y las consecuencias son siempre responsabilidad es una determinación de responsabilidades que nos va a tener ahí y no aplicable es no aplicable cuando la acción preventiva o correctiva no puede ser ejecutada por factores sobrevivientes no atribuye esa entidad hecha por quinto o pesa mayor no sé iba a implementar un cerco parimétrico para una obra para evitar determinadas afectaciones pero en ese momento hay un huaico y el huaico se llevó todo entonces están todavía con algunas actividades que puedan aplicar porque ya no se puede hacer nada de las técnicas tampoco pendiente cuando no iniciar la implementación de la acción preventiva correctiva incluida en el plan de acción y la pendiente básicamente está programada pero no la podemos hacer todavía porque no corresponde en el periodo de tiempo está pendiente ni siquiera ha llegado a la etapa del proceso ahora y estos son todos los estados de implementación de las acciones correctivas sobre las preventivas bueno es nueve y media en realidad hemos terminado con todos los temas de control simultáneo aunque la verdad que me interesaba mucho que pudiéramos poner igualmente los temas complementarios a las acciones por los servicios de control que están vinculadas dentro del sistema nacional de control se los voy a hacer llegar al coordinador para que ustedes tengan la información completa son afortunadamente esa información de fácil lectura quisiera saber si hasta aquí tienen algún algún comentario o alguna pregunta estoy junto a ustedes todo el control gubernamental de manera global es verificado por la contabilidad general de la república la contabilidad general de la república de acuerdo a la ley orgánica del sistema nacional de control es responsable efectivamente de verificar el cumplimiento de la normativa vinculado al control al ejercicio de las posiciones toda la información siempre termina siendo estando en manos de la propia contabilidad general la respuesta podría ser sí en términos generales sin embargo debemos tener en cuenta que existen responsabilidades para la implementación de los sistemas de control interno la misma entidad el órgano de control institucional y la contabilidad general de la república pero en general la contabilidad siempre está supervisando el cumplimiento a tal nivel que hemos visto en los últimos dos años y le dio con mucho énfasis en el último año cuál es la labor que ha estado llevando a cabo la misma contabilidad general para verificar el cumplimiento de toda la normativa propia del sistema nacional de control no sé si tenemos alguna otra pregunta un placer Fran creo que no tenemos ninguna otra pregunta las dos presentaciones que tenemos aquí bueno pero las entregas pueden pasar a manos de los participantes así como los materiales que antes de que iniciara la clase para que ellos pudieran complementar igual reitero tienen mi correo electrónico alguna consulta que quieran hacer algún material adicional que quieran hacer con mucho gusto así que voy a dejar nuevamente el correo dentro del chat el que terminemos este curso nos significa que puedan hacer algunas consultas que yo con gusto si están dentro de mis manos voy a responder por supuesto sin ningún cargo esto es básicamente por tema de profesor alumno así que encantado con mucho gusto escríbanme si están en mis manos los ayudo y si no les digo en donde pueden encontrar dicha información en caso que tengan un caso en particular muchísimas gracias 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 gracias